y sus raíces. Nuestro municipio resiste, resiste de manera constante inundaciones, delincuencia, altos índices de pobreza y bajos niveles de salud, desarrollo social y educación. Hemos vivido en carne propia lo que significa el PRI y Peña Nieto. Demagogia, prometas incumplidas, represión, valla de charco compañeros, no será más de un sinónimo de PRI y en cambio queremos que sea una trichera de resistencia, un puño más en la ardua lucha que nos espera. Valla de charco compañeros, quiere ser una garganta más en este fuerte grito que ya se escucha por todos los rincones del país. Valla de charco quiere ser parte de la transformación de México, con su entusiasmo, su novedad, su alegría, su reverencia, la lucha prendida por el movimiento Yo soy 132, hecho privado y soñar a ciertos de mexicanos que venden nosotros nuevas esperanzas, pero humildemente debemos aceptar que lo que se avecina no podemos enfrentarlo solos. Nuestra patria requiere de la unidad de todas las luchas, de todas las organizaciones dispuestas a resistir la política de Enrique Peña Nieto. Nuestro país requiere de la unidad de los campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes y de los colonos, pero no como consigna vacía, sino como hecho palpable. Nadie se llame al engaño, los poderosos han cerrado filas en contra del pueblo mexicano y solamente a través de la unidad podemos resistir y dar lucha contra ellos. Desde Valle de Charco, como lo hiciera el general Emiliano Zapata, decimos, si hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. No pasa atrás, Valle de Charco, digno y en pie de lucha. Buenas... Las luchas significan, y de todos los lados llegan los combatientes. Hoy nos acompaño a Estonia.